Lote número 112 Son dos hembras de levante Pesadas a las 10 y 58 de la mañana 275 pesaron las dos terneras Llegaron de la dorada 138 kilogramos es el promedio 4500 es la base Por estas dos hembras de levante De 138 kilogramos de peso promedio Llegaron de la dorada